Queremos que seas nuevamente el animador del maratón. Pero Ricardo tiene guardada una bomba. La inigualable... ¡Tatatatá! ¡Diosa Canales! Esto será solo el abrebocas. Tu hijo se fugó esta mañana del colegio. ¿Qué? Y Agustín tendrá muchas razones para temblar. Última advertencia, Valentina. A ver lo que estás ahí. ¡Abre el derivado de la vela! El árbol de Gabriel. Su novela de las nueve. Esta noche por Venevisión.